Hola, bienvenido a esta meditación para activar tu energía a través de tus centros energéticos chakras. Aumentas tu creatividad y concentración, tu vitalidad. Pon atención a la imagen. Dirigirás tu concentración a los puntos que se pueden ver en este momento. Vamos a ello. Concéntrate en tu respiración. Inhala. Exhala. Cierra tus ojos y suelta todas tus tensiones. Dirige tu atención en el chakra raíz. Ubicado abajo de la base de la espina dorsal. Este representa la energía física. El comienzo de todo. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de energía en ese punto. Es de color rojo. Intensifícala. Al hacerlo, revitaliza tu energía física. Enviada. Un placer, apuntar tu beneficio. Entre en la espina dorsal. Un placer, apuntar tu memos. Te haré suerte la energía. ¡Eres, apenas una espina dorsal. Ahora pon atención a tu chakra sacro. Se encuentra a la altura de los órganos reproductores. Este chakra representa la energía sexual. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de color naranja que revitaliza tu energía en ese punto. Dirige tu atención al chakra del plexo solar, ubicado a la altura del ombligo. Este es el último de tus chakras físicos. Representa la evolución, el trascender y la conexión con los demás, el compartir y el dar. Visualiza cómo comienza a aparecer una energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Es el amarillo más puro que hayas visto. Visualiza cómo comienza a aparecer la energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Visualiza cómo comienza a aparecer la energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Visualiza cómo comienza a aparecer la energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Pon atención a tu chakra del corazón, ubicado precisamente a la altura del corazón, pero en tu columna vertebral. Este chakra representa tus sentimientos y emociones, como el amor y el perdón. Visualiza cómo comienza a emanar una esfera de luz brillante de color verde, hermosa, que revitaliza tu chakra corazón. Visualiza cómo comienza a aparecer la energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Visualiza cómo comienza a aparecer la energía de color amarillo que llena e intensifica tu plexo solar. Ahora dirige tu atención al chakra de la garganta, ubicado justo ahí, en tu garganta. Este chakra representa tu capacidad de convertir tus ideas y pensamientos en realidad. Tiene que ver también con tu fuerza de voluntad. Visualiza cómo emana una energía esférica de color azul. Intensifícala. De esta manera tendrá algunos tintes de color lila. Neçudicen. Visualiza. Visualiza cómo emana. Y para la parteidera. Ol Quick 골�a. Y, por favor, recordemos el lien este día con dominio en la cared. Considerando tu�ządmaticas sorted para que digan." Entre todas las entradas que están realizan los eventos colposizados. Ahora pon atención en tu chakra del tercer ojo, ubicado en el entrecejo, en el centro de tu cabeza. Este chakra está relacionado con tu intuición, percepción más allá de lo evidente y habilidades psíquicas. Visualiza como una esfera de color índigo comienza a salir de ese punto, girando e intensificando la energía del tercer ojo. Por último tu chakra coronilla ubicado por encima de tu cabeza. Este chakra es la conexión espiritual con lo divino. Aquí radica la creatividad y se conecta con todos los demás chakras alimentándolos de espiritualidad. Visualiza una esfera de color blanco y violeta que alimenta de energía este punto. Gracias. Gracias. Respira. Tu energía ha sido revitalizada Siente como estos siete puntos Con siete colores Están vivos e intensos Te sentirás revitalizado Gracias por estar aquí Nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video